Pero en tus ojos quedaré feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar a seguir Si no me amas es mejor por ti Es que hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría orar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me resiste a creer Cómo mantener perderte Merecina y olvidarte Porque me fallaste Chau, chau, chau Merecina y olvidarte ¡Anciano! ¡Salud! Desde ese tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría orar O antes te quise y te quiero todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me decí marcha atrás porque sería fatal Amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me voy sin te creer No puedo ni perderte No eres signo ni olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor!